Hace 44 años se inició una historia, porque lo que estamos conmemorando este día es la historia. Ya no es el momento crítico ni la crisis de una tragedia que enluta a una serie de hogares. Ya no es la conmoción en una población industriosa como lo es Poza Rica. Ahora es una historia y una lección. ¿Por qué? En esta fecha me congratulo de poder estar con todos ustedes, porque la generosidad de la población pozarricense la he llevado siempre en el fondo del alma y la he palpado en cada momento en que he tenido la oportunidad de estar conviviendo con ustedes. Yo soy de corazón pozarricense. Poza Rica es mi segunda ciudad en la que yo volví a nacer. Y aquí, ante la sencillez y ante la bonomía de una población trabajadora, de una población sincera, yo me entrego de todo corazón y me comprometo a no volverles a fallar. Si dejé de asistir a los anteriores homenajes a nuestros compañeros, ha sido por problemas de salud, ha sido por la imposibilidad física de estar cada año aquí cumpliendo con este hermosísimo compromiso de reconocer a nuestros compañeros periodistas. Yo era un joven de 22 años cuando sucedió este triste acontecimiento y bendito Dios, ahora llego con los 66 años cumplidos. Dos terceras partes de mi vida las he pasado agradeciéndole a Poza Rica su generosidad. Dos terceras partes de mi vida las he pasado lamentando la ausencia de mis compañeros de profesión, pero dos terceras partes de mi vida las he podido convivir con mis compañeros de la prensa. Todavía recuerdo cuando estaba hospitalizado los momentos en que la generosidad de la gente llegaba y hacía cola para saludarme y tuve experiencias tan hermosas. No, 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 al contrario, que gusto me da verlo, que Dios lo bendiga. Gracias. Los que sabemos la historia sabemos todavía. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.